El Ford que faltaba, Ford Láser, nacido en el túnel de viento, diseñado para cinco personas y todas sus cosas, equipado como un gran auto de lujo. Impulsado por un motor de mil trescientos centímetros cúbicos y tracción delantera. Montado sobre suspensión independiente en las cuatro ruedas. Para andar en silencio, sereno y firme sobre todos los caminos. Ford Láser. El Ford que faltaba. El apellido de Serralima está ligado a Ford desde hace más de 100 años. En Barrio Norte, usted tiene un amigo en Serralima. Serralima lo espera en la tradicional esquina Ford de la avenida Córdoba y Agüero.